Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Galáctica y chicos Sí, espérate, señor, señor guerrero, pasa un poquito para adelante Sí chicos, he ido fuera de cámara a por aldeanos, he traído estos dos, Ford, Franky el guardia y otro aldeano más que está aquí abajo que es, no sé cómo se llama, la verdad, Teresa la Pastora me imagino que sería la Teresa la Pastora, pero bueno los he traído fuera de cámara, espero que no os molesten mucho, la verdad, es algo que he cogido he ido, he vuelto y ya está para que no os tengáis que comer 5.000 bloques de camino El caso chicos es que ya estamos aquí otro día más con otro vídeo he estado haciendo poquitas cositas, la verdad, he puesto a cocinar las patatas, he traído los aldeanos y no he hecho, la verdad es que no he hecho nada, mentira, sí que he hecho otra cosa, ¿vale? esto lo voy a quitar y lo voy a volver a poner, yo ahora con materiales, solo quería hacer la prueba, ¿vale? mirad, ahora voy a pararla y la voy a parar y la voy a quitar y lo voy a volver a poner, ¿vale? os voy a explicar qué es lo que es esto, ¿vale? esto es básicamente todo lo que yo quiero todo lo que trae la de esta, lo que saca la máquina lo lleva a un punto ya vamos a empezar con eso, con ir llevando las cosas de un lado a otro ¿qué es lo que pasa? que he dicho, no lo quiero dejar al descubierto voy a hacer que pase por aquí yo por casualidad, me explote un creeper o... y me reviente todo esto así que tenemos que hacer una casita de... de la quarry, ¿vale? en la cual no nos podemos ir tampoco muy lejos porque si vamos a estacionar la casita de la quarry aquí tenemos que explotar todo alrededor de la quarry ¿y por qué aquí? pues porque chicos, aquí justo abajo ya está explotada la quarry o sea que... cagada por mi parte porque no tengo tierra pero bueno, cojo una de aquí así que vamos a coger, la vamos a hacer aquí, la vamos a estacionar aquí ya que la quarry ya ha trabajado en esta parte y nos vamos a ir a... vamos a coger todos los bloques de aquí, todo esto de aquí que esto lo he puesto con el creativo solo para probar cómo funcionaba si funcionaba bien o no lo voy a tirar ahí abajo para que no... bueno, esto aquí y ya está, voy a terminar más rápido así así termino antes bueno, entonces por ahora lo voy a dejar con el cofre ese ahí entonces en el... en el directo que os dije el otro día que íbamos a hacer lo que podemos hacer es también crear nuestra zona de quarry ¿vale? nuestra casita de la quarry y hoy chicos aparte de exponernos y llevar las... hacer el caminito de tubería vamos a hacer otra cosa que también es muy importante aparte de dormir porque están los aldeanos si no estuviesen los aldeanos eh... no dormiría, la verdad no me importaría pero están los aldeanos, la verdad no quiero que se me líen con los aldeanos y además que solo hay una... una... una chica así que... mejor aún que no se nos líe eh... dicho esto eh... tengo que... tengo que traer más aldeanos tengo que hacer más grande mi castillo porque... ya vamos a empezar con... con los aldeanos, los pueblerinos que ya van a ir viniendo, hombre poco a poco irán viniendo, evidentemente ya que... ya que yo he traído... he traído una chica lo que voy a hacer es... esa chica la voy a poner a juntarse con... con uno de los... de los otros dos chicos con el que... con el que me digáis en los comentarios el que más os guste de los dos hay que digáis ¿veis? a este le veo mejor para esta chica pues a ese le pondré con la chica, ¿vale? y... ¿veis? esto sigue yendo es muy lento pero... es lo que toca ahora mismo, chicos la lentitud es lo que toca más que nada porque no tenemos oro para hacer... para hacerlas todas de oro y que vayan súper rápido si no... las haría de oro pero como no tenemos... nos toca aguantarnos estuve probando... cuál era la... la más óptima y la más óptima es la de oro pero lo dicho, no tenemos... no tenemos para hacer de oro vamos a mirar de... mesa del decocraft vale, necesitamos un bloque de arcilla lápiz lázuli, tinte rojo y... tinte verde a ver... lápiz lázuli tenemos tinte rojo no sé si tenemos también tenemos poquito pero tenemos muy poco de hecho este aquí vamos a ordenar esto eh... arcilla tenemos tenemos... tenemos un poquito... algo de arcilla tenemos eh... esta anterior el decocraft eso se hace con el decocraft tinte verde tenemos tinte verde me da a mí que no tenemos cactus no tengo cactuses a ver vamos a ver cómo se consigue el tinte verde tinte verde juntando tinta amarillo y tinta azul se puede conseguir o con... cactus es vale, pues vamos a coger tinta amarillo porque creo que es lo que... creo que es lo que tenemos y... y tampoco oye, no tengo ni tinte verde ni tinte oye, oye, oye pues... pues bueno vamos a tener que dejar esto para otro momento porque no tengo ni tinte verde ni... ni tinte amarillo pues hay que coger hay que coger e ir a por tanto tinte verde como tinte amarillo y... lápiz lazuli tenemos y tinte rojo tinte rojo no tenemos nada así que vamos a abrir nuestro super mapa y vamos a mirar una zona en la que haya desierto que parece ser que no hay ninguna joder no tengo desierto no he encontrado desierto todavía digo que no he encontrado desierto hostia tío ni siquiera está el poblado ahí en desierto no, no no hay, no hay pues bueno a coger tinte amarillo y tinte rojo como unos cosacos porque no nos queda de otra esta es una parte que va a ser muy tediosa pero chicos es lo que toca a por tintes y a por tintes de hecho hay un montón de de variables de de tintes pero flor mística celeste que lagazo me ha soltado pero a ver chicos no sé no sé por qué no tengo tanto no tengo tintes si se suponía que tenía yo aquí cogido un montonazo de tintes se suponía se suponía que yo había cogido tinte había cogido un cactus bueno no pasa nada ya está si no tenemos tinte no tenemos tinte deja llorar a Natasha hay que ver está llorando todo el día bueno chicos ya estamos de vuelta otra vez vais a ver aquí una pequeña transición en la que no ha pasado nada solo he estado un segundo fuera de del ordenador pero ya estamos de vuelta y exacto tinta amarilla empezamos a coger florecitas amarillas que es lo que nos hace falta para sacar tinta amarilla que de hecho ya tenemos 5 pero necesitamos bastante más bastante bastante más por el simple hecho que eso como no tengo tinte verde pues vamos a craftearlo vale chicos que no va a ser nada va a ser coger tinte tinta azul que es lápiz azul y tinta amarilla que es este no hay otro es amarillo y con esos dos ya hacemos el tinte verde y ya con eso podemos hacernos nuestra mesa del deco craft y empezar el deco craft que para ello vamos a necesitar un montonazo de arcilla un montonazo si señor un montonazo pero tanto de arcilla como de tintes mira flor roja tinte rojo venga ahí estamos hombre me vendría bien también encontrarme tinte rojo porque no tengo pena o sea flores rojas no tengo tinte pena así que aparte si aparte de encontrar tinte amarillo o sea flores amarillas encontramos flores rojas pues más que mejor ¿sabes? azules no nos hacen falta mucho porque en fin de cuentas se hace con lápiz lazuli no nos importa tenemos lápiz lazuli para para un tren así que listo vamos a coger unas cuantas más y nos vamos a volver a casa no nos vamos a tirar aquí mucho muchísimo rato ¿vale? vamos a terminar prontito esto venga volví a pico de flores amarillas las vamos a coger todas las vamos a coger todas todas toditas todas ya que estamos aprovecho ¿sabes? que me hacen falta no me acuerdo como funcionaba bien la mesa el decocraft pero sé que la voy a usar la voy a usar además que está mi casa entera sin vacías chicos es que no tengo nada no tengo nada tío o sea es que no tengo nada 18 19 capítulos y no tengo nada absolutamente nada aparte de los cofres y dos o tres cosillas más no tengo nada así que ya aprovecho cojo y nos llevamos un montón que de hecho tenemos 58 y 29 vamos yéndonos para casa ahora mismo hay a 300 bloques a ver si me los ponen en el camino pues no les voy a decir no les voy a decir que no si me las ponen por el camino para casa no les voy a decir que no yo otro es lo mejor pero yo no me van a hacer falta para el tinte verde porque ahora mismo no tengo para hacer o sea no tengo cactus así que tendré que crearlo con una mezcla de otros dos colores una gotita de agua uy me ha caído otra vez y subo 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 listo listo y ya estamos aquí chicos ya estamos aquí venga a ver ya de paso nos vamos a pasar por la quarry le vamos a dar la potencia que necesita me la acabo de jugar mucho porque todo podía ser que me chocase y y no hay vuelta atrás listo vale seguro que no me dice si tenía flores más cerca que irte para allá no sé qué vale bueno si las tenía más cerca pues no me he dado cuenta vale vamos a hacer la mesa de decocraft la pondremos abajo que hemos dicho que es es con una mesa de crafteo que también no tengo madera encima no tengo madera 1, 2, 3, 4 la arcilla que la dejo aquí en utilidad necesito 4 en sí no necesito más vale lapis lazuli que voy a coger yo que sé vamos a coger esto y tengo que voy a coger no voy a gastármelo todo por si acaso pero si me voy a gastar un buen puñado para hacer de verdad a esto es polvo tinte verde o sea tinte verde ni más tinte verde es ah tío vamos a coger al final no es como yo como yo decía vamos a ver vamos a ver claro yo es que también soy tonto ¿sabes? tengo que hacer tinta amarilla ahora vale uno primero tinte rojo uno de tinte rojo bueno primero primero antes que nada tengo que hacer la arcilla la mesa de crafteo mesa de crafteo arcilla uno de lápiz lazuli uno de tinte rojo y uno de tinte verde perfecto madre mía madre mía lo que nos ha costado hacer una mesita de estas eh nos vamos a dormir y donde la colocamos la vamos a colocar aquí con las vistas al al mar le vamos a meter todo el tinte rojo que no tenemos nada de tinte rojo tinte azul que tampoco tenemos una gran cosa ahora mismo y el tinte verde que es lo que más hemos tenido ¿verdad? ¿verdad? vale y hay que meterle también arcilla arcilla que arcilla no tenemos que hay que ponerse a recoger arcilla también dicho esto tengo arcilla aquí pero tenemos muy poquita así que nada poquita arcilla que tenemos pero es lo que vamos a ir echándole ¿vale? así que al menos algo ya tenemos que guay que guay ya vamos a poner a empezar a decorar ay cuantas cosas hay en el decocraft hay muchísimo bueno tengo para hacer aquí tres mil casas pero voy a dejar el tema el de decorar por ahora por aquí porque ya he dicho la decoración la vamos a hacer en el directo porque como me pongo a decorar ahora se me va la noción del tiempo y tampoco quiero eso quiero decorar evidentemente pero no quiero que se me vaya la noción del tiempo eh contra estoy con la voz que no que además me gustaría decorar un poco más ¿sabes? debería de tapar primero primero que tengo que tapar el eso aquello de allí aquí no sé ni lo que voy a hacer en fin hay que hacer muchas cosas aquí todavía a mi casa le queda muchísimo trabajo por delante hay que echarle muchas horas para la casa muchas horas para el el galacticraft muchísimas horas en general hay que echarle 4 1 2 3 4 y 1 mismamente nos lo llevamos abajo que por cierto os voy a enseñar una cosa ¿vale? que es algo que no os he enseñado todavía porque quiero quiero quería enseñarlo un poquito más adelante ¿vale? porque combustible esperad un segundo ¿vale? voy a poner esto aquí vais a ver que no me queda una cantidad dices tú joder te estás quedando sin que esto consume mucho o sea te estás cargando todo entre la quarry has metido las patatas ahora no os preocupéis no os preocupéis porque yo tengo no es que tenga mi reserva ¿vale? pero tengo otro combustible otros dos combustibles ¿vale? que uno es la lava y el otro es este ¿vale? que lo vais a ver ahora todo esto todo esto todo esto es combustible pero pero hay una opción ¿vale? podemos hacer combustible o un día cogemos y toda la basurita que yo tenga cogemos aquí pim pam pim pam y la abrimos toda y llenamos todo el inventario este de mierda la verdad porque va a ser eso vamos a llenarlo de mierda así que ahora sí que sí voy a ir dejándolo por aquí este video ha sido bastante más cortito la verdad quería enseñaros que ya tengo los aldeanos habría que hacer tartas y enamorarlos porque no sé cómo se hacen las tartas tartas necesitamos vaquitas porque no tenemos vaquitas necesitamos huevos tampoco tenemos trigo y azúcar azúcar sí que es lo único que tenemos y el trigo también tenemos trigo y azúcar necesitamos necesitaremos vaquitas para sacarle la leche suena un poco mal pero es lo que tenemos que hacer sacarle la leche a las vaquitas y nada poco más así que os voy a dejar aquí con mi mesa de de craft aquí al ladito y los inicios de de cocraft se vendrán dentro de poco así que chicos muchas gracias por ver el vídeo espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo un besazo y chao chao